El suelo no sé una estrella conmigo, 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 me conformo con mirarla y si pudiera apagarla pero me he perdido el tiempo y poder seguir jugando, y poder seguir jugando ¡Slich! Entonces puede tener maravillas de su mundo Yo le hablaré de mí, yo le hablaré de mí, yo le hablaré de mí He visto en la noche una estrella, caminé despacio para ver su luz Pero ya se esconde entre las nubes, pienso que es melosa y quiere jugar conmigo Conmigo Me conformo con mirarla y si no hubiera tocarla, pero necesito tiempo Y poder seguir jugando, y poder seguir jugando Oh Oh Yeah ¡Gracias!